...porque después dicen que dijimos o no dijimos. Te voy a contar algo que ya sabes, pero hay que mencionarlo, porque va pasando el tiempo y algunos lo están viviendo en carne propia estos días y estos años. Milagro Sala ya lleva 2.192 días privada de su libertad. Para pensar un poquito, ¿no?, ¿qué sentiríamos nosotros en esos 2.192 días? Se cumplieron ayer 6 años de la detención ilegal de Milagro Sala, ordenada por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, de Juntos por el Cambio. La líder de la Tupac Amadro es una empresa política que debe enfrentar un sinfín de causas orquestadas por un poder judicial obediente a las directivas de Morales. Más de 2.000 personas, entre gobernadoras y gobernadores integrantes del Gabinete Nacional, legisladores, referentes de derechos humanos, dirigentes sindicales, sociales, políticos, periodistas, intelectuales, repudiaron en una solicitada la persecución y el hostigamiento contra la líder de la Tupac Amadro y reclamaron su libertad. También aseguraron que con presas y presos políticos no hay democracia plena. El caso de la líder de Tupac Amadro se constituyó en el laboratorio de lo que fue el Lawfare en Argentina. Implicó una verdadera asociación ilícita promovida con recursos del Estado para perseguir y encarcelar a dirigentes políticos, sociales y sindicales, como se evidencia cada día con mayor fuerza en nuestro país, con los hechos que salen a la luz pública. Esto señalaron los firmantes de la solicitada por la libertad de Milagro Sala en referencia al armado de causas judiciales durante el gobierno de Mauricio Macri. La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, que es Elizabeth Gómez Alcorta, calificó de ilegal, arbitraria, injusta, la detención de Milagro Sala y reclamó a la Corte Suprema que resuelva una de las causas contra la dirigente que hace dos años espera resolución. La ex abogada de la lideresa de la Tupac Amadro también recordó que además de Milagro siguen presos y presas varios compañeros y compañeras de la Tupac en Jujuy. Nos da para pensar. Por supuesto que nuestro pensamiento, por lo general, está influenciado por lo que hemos visto, lo que hemos oído desde los medios de comunicación. Pero ¿qué pasa cuando en este último tiempo vemos también videos que muestran claramente esta forma ilegal, esta reunión o mesa judicial que hemos visto donde procuradores, intendentes, políticos, empresarios, se reunían para poder armar estas causas para luego avanzar sobre los derechos de los trabajadores? ¿Te acordás que lo hemos visto? Lo hemos escuchado. Hay testimonios de policías. Hay teléfonos pinchados. Cantidad de escuchas ilegales. Y algunos pocos teléfonos encriptados que no se podían escuchar. Entre ellos, la de la ex gobernadora, María Eugenia Vidal. Del expresidente, Mauricio Macri. Del mismo procurador general. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Son realmente culpables? ¿Estas causas son reales? ¿Están infladas? ¿Están distorsionadas? ¿Cuántas preguntas, no? Pero mientras tanto, hay gente que sigue detenida.